Gracias Nuria, que grande Toto, un capo. Tato es lo que hay, que va a ser. Hola Andrita. Buen día, ¿cómo va? Muy bien. ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Estuviste comprando cosas por internet? Estuvimos ahí visitando los sitios a ver qué aprovechábamos. Bueno, ahora me vas a contar. Primero decime lo de los nuevos, hay una nueva manera de pedir trabajo, ¿no? Sí, sí. De presentar el currículum. Todo pasa por el video y ahora hay una plataforma diseñada justamente por argentinos que lo que hace es que presentes tu currículum en formato de video. Es una aplicación móvil que podés descargar a tu smartphone y no necesitas saber editar video ni nada de eso porque en dos minutos tenés tiempo para presentarte, decir, bueno, este soy yo. ¿Te va guiando el programa? Te va guiando, sí, sí, sí. Te va guiando, activás la cámara de tu... Acá estamos viendo otros, pero bueno, vas activando la cámara del celular. Sí. Te presentás y te dice, tenés 15 segundos para presentarte, tenés 15 segundos para dar a conocer tus estudios, 30 segundos para dar a conocer tu experiencia laboral y 30 segundos más ponerle... Pero vos tenés que mirar a la cámara y hablar. Claro, y hablar y te sugieren poder, este, sí, o el palito hay que usar, ¿viste? Para poder encajar bien en la imagen. Ahí está, es lo que estamos viendo ahora. Entonces, todo eso lo usas automáticamente. Vos lo que tenés que ir es regulando el tiempo para que en dos minutos... Currículum, me escrito a máquina, ya no va más. No, a máquina no. En la Olivetti no. Vos tenés que, no, tenés que pensar que de alguna manera revolucionó un poco el concepto del currículum online, fue LinkedIn. Hoy uno tiene un perfil en LinkedIn y de alguna manera cuenta ahí toda su experiencia profesional y lo que está haciendo actualmente. Lo que tiene interesante este, tu CV online, tu CV video online, es que podés decir, tengo tal trabajo, como en todas las demás opciones de currículum, pero también porque es como que haces una venta casi en vivo y en directo. Sí, súper ágil suena, ¿no? Sí, y esto tiene mucho que ver con el mundo digital. Sabés que en todo lo que son los emprendimientos de nuevas empresas, muchas de base tecnológica, cuando van a buscar dinero a las rondas de financiación y demás, hay un ejercicio que se llama el discurso del ascensor, donde en dos minutos tienen que presentar a la empresa, decir qué es lo que hacen y por qué la gente debería poner dinero. Bueno, esto está de alguna manera inspirado en eso. Es la presentación de una persona y decir, vos me tenés que contratar porque yo soy la persona idónea para lo que vos estás buscando, mi experiencia te dice todo esto y demás. Por ejemplo, vos cómo te presentarías en dos minutos, ¿cómo empezás? Soy Tato, es lo que hay. Claro, en dos minutos, ¿qué querés que diga? Así no, 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 no es lo que hay, soy Gerardo Tato Yang, hice mis estudios en tal lugar, estoy trabajando. Sí, soy periodista, a veces soy muy serio, a veces soy muy poco serio, casi a la carta, les diría. Bueno, todo eso, todo eso uno lo puede ir expresando. Se supone que soy quien tiene que encontrar a Jaime Stiuso, pero termino hablando de las locas de la tele. Bueno, son cosas a las que te lleva también el ejercicio profesional, entonces esas cosas también hay que contarlas. Bueno, esto es la propuesta que te hacen a través del currículum en formato de video, es que vos tengas una presentación en video que, como te decía, en LinkedIn ya se incorporó. Si uno tenía algún video hecho de una presentación, de una charla que había dado, se podía subir. Pero acá vos, ya en esta plataforma, una vez que terminás el video, la aplicación hace todo solito. Ordena, edita, te ayuda a poner efectos si tenés ganas, te ayuda a poner la musiquita de fondo que querés. Y después eso se sube a esa plataforma a la que tienen acceso un montón de empresas para que vean, según los intereses que vos has puesto o el sector para el que querés postularte o conseguir otro trabajo, ellos van discriminando a partir de ese lugar. Obviamente, este currículum en formato de video lo podés compartir en las redes sociales y hacérselo llegar a las personas que vos creas apropiadas. La verdad es que la idea es buena porque, a ver, en la antigüedad, ¿qué hacías? Vos llevabas el currículum escrito a máquina, tenías una entrevista laboral y vos sabías que el momento de la entrevista laboral era fuerte. Porque era tocar la presentación. ¿Y cuál es tu mayor fortaleza? Soy muy exigente conmigo mismo. Exacto. Y tu debilidad es que soy muy exigente conmigo mismo. ¿No? Claro, bueno. Ese tipo de cosas se jugaban en el momento de la entrevista laboral. De alguna manera, con el video se establece un filtro más y es una manera de uno dar a conocer cuál es la actitud frente a la búsqueda de trabajo. Porque cuando vos te pones a mirar todos los currículums que ya están en esta plataforma, ves de todo. Hay de todo. Hay cosas que vos decís, no, no podés presentarte de esta manera. O sí, che, qué bien que hiciste. Y ahí se lo borrar rápidamente y chao. No, no podés. Por eso te piden, por eso te piden que antes de grabar desde la aplicación, lo practiques varias veces para que justamente en el momento que vos utilices la aplicación, todo salga redondito. Claro, es como cuando grabábamos los mensajes del contestador automático. Claro, claro. Que tardabas 20 días porque nunca estabas convencido. Bueno, basta. Sí. Basta de currículums. Bueno. Es Cyber Monday. Es Cyber Monday. Que no es Cyber Monday, es Cyber Monday martes y miércoles. Es martes y miércoles, exactamente. Lo han extendido justamente como una manera de seguir alentando las compras por internet. Se está comprando. Se está comprando mucha electrónica. La verdad es que la categoría de tecnología informática y electrónica es una de las que mejor funciona en estos momentos. Lo que pasa es que esto nace como una cosa de computación. Sí, el Cyber Monday, sí, nace. A ver, esto es algo que importamos de los Estados Unidos y es posterior al Viernes Negro. El Viernes Negro se vincula con compras con muchos descuentos previa a la Navidad. Lo que quedó del Viernes Negro, hace unos años atrás, en Estados Unidos, se empezó a crear el Cyber Monday para sacar el remanente de lo que había de tecnología y electrónica. Y eso se tomó acá. No focalizado en esa categoría en sí, sino como una manera de aprovechar las propuestas de las distintas empresas que tienen su ventana en internet. Bueno, rápido, ¿qué es lo que más se está comprando? Electrónica, tecnología desde smartphones hasta televisores que están con descuentos del 30%, un poquito más. O sea, podés llegar a conseguir un Smart TV de 60 pulgadas que estaba en 40.000 pesos o más de una marca reconocida en 27.000 pesos. El descuento es alto. Mucho smartphone, donde además del descuento se ve beneficiado el tema de la financiación que están dando todas las operadoras de telefonía móvil. Y después un montón de otros aparatos de electrónica y de artículos del hogar, desde cafeteras, aire acondicionado para aquellos que todavía no se equiparon para el verano. Bueno, si hubiésemos tenido una primavera un poco más normal, con más calor, seguramente la categoría de aire acondicionado hoy hubiese sido mucho más importante. Gracias, Andrés. De nada. Nos vemos hasta la próxima.